Dolores de Arguello, para Viverti, ¿qué piensas sobre la comercialización de juveniles de 15 años que los hacen jugar con chicos más grandes? ¿Y los hacen jugar con...? Chicos más grandes. ¿Qué piensas sobre la comercialización de juveniles de 15 años que los hacen jugar con chicos más grandes? Bueno, recién hemos hablado del tema, que realmente es una vergüenza. Y ahora, bueno, olvíame que el domingo hubo dos días, sí, calendario prolijísimo. Bueno, gracias por... Correte Sebastián porque estás delante de eso negro que ustedes vieron, delante, en su televisor. Calendario prolijísimo. Bueno, gracias por... Correte Sebastián porque estás delante de eso negro que ustedes vieron, delante, en su televisor. Bueno, me arrasco con... Es de los mismos. Con pesado el hombre. Es de los mismos. Yo pensé que iba a poner feliz cumpleaños. Porque, bueno, modestamente estamos cumpliendo un anito de vida. ¿Eh? Somos chiquitos todavía. No me le digas eso al turco que no me lo pone más. Pero lo bueno es que vos lo notas en la calle. Y realmente a la gente le gusta. La gente está contenta. Te anima. Te reclamo la gente. Está bien. Te reclamo. Esos indicios de que... Por lo menos se... Buenas noches. ¿Van a seguir hablando? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sí. Es la atención de clases. Es que va. No, si estamos... ¿Qué? Hablamos del tema de nuestros años, de efectos y demás. Y virtudes. Te preocupaste porque pensaste que había dos cámaras solamente. Y no tenías en cuenta que Johnny Andrés está parado. Y no sabía que había una. Claro, en realidad. Estoy... De acuerdo. De acuerdo. Muy bien. Porque vos sabés que a mí me gusta siempre jugar con línea de cuatro. Más protegido. Así es. ¿Qué hacemos en ese caso? Y se puede jugar muy bien. Bueno, pero tenemos que adaptar a las circunstancias. No, y le tengo miedo un poco a la inocencia de la escoba y la lentitud del stopper izquierdo. O sea, descansamos todos en vos. Absolutamente. No, no dije tanto. Descansamos. Adáptate porque es lo que hay. Es lo que hay para ver. O sea, no hay mucho recambio. Tomamos un café. Que sea el más rico como siempre. Cali Café, Café Crema, Café de Colombia. Riquísimo. Llamá al 477-2996. O llegaste a Burlanodero 2624. Ahí, donde está muy cerquita la cancha de huracán. Está Mauricio Bindi. Un saludo grande a él y a toda su gente. Para que en tu bar, en tu hotel, en tu restaurante tengas el más rico café. Cali Café. Che, hay necesidad de poner esas imágenes. Parece el Puma Rodríguez en una. Qué barba. Puesto Glostora. No. Bueno. Ahora te reflojaste la tinta. Epa. No, natural. Las canas son naturales, hermano. Vienen solas. Esa es la formación, un poco de la formación original con la Pepona Reinaldi. Bueno, que estuve con él también en el Velero Sebastián y con Eduardo Echolles, que creo está de viaje en Panamá. En Panamá. Sí, sí, sí. Por su nuevo trabajo. Así que parte de la formación original y también un momento que no estaba Gustavo, ¿no? Y nos mató el pelado. No, lo liquidó. No, con el escoba que tengo y el estóper. Bueno, está bien. Qué barba. Hay mucho más todavía. Y estoy anotando todas las personas que están escribiendo. Impresionante. Y, bueno, ya las voy a mencionar todas. ¿Estuviste en Salta, Juan Pablo? Sí, viendo la victoria de Talleres ante Gimnasio Tiro. Sufrida, Victoria. Sí, por momentos sufrió, pero termina ganando bien con una actuación superlativa de Gonzalo Clusener. No es común convertir tres goles en el fútbol argentino. ¿Quién fue el último que hizo tres goles en la Argentina? Yo no me acordaba ayer. ¿En la categoría? En cualquier categoría argentina. No es común, ¿eh? Pará, pará. No es tan común. Bueno, en el argentino va mucho menos. Clusener marcó tres goles por la gran figura. En Chucky Ferreira de Vélez hace poco. Exactamente. ¿Estoy equivocado? No, 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 él hizo. Él hizo. No me acuerdo contra quién. Pero me parece que fue el Chucky Ferreira. Hace un mes atrás más o menos. Sí, antes que cerrara todo esto. Además, los goles de Clusener tuvieron la siguiente virtud. Marcó el segundo, el tercero y el cuarto del equipo. Marca el segundo cuando amagaba a reaccionar Gimnasio Tiro. Marca el tercero cuando Gimnasio Tiro ya estaba a quinta fondo después de haber descontado. Exacto. Y marca el cuarto cuando la cancha era un revidero. Talleres aguantaba, aguantaba y Gimnasio Tiro se venía con todo porque había descontado a cuatro minutos del final. O sea, marcó los goles en momentos claves, decisivos. Más allá de esto y del apremio lógico de un equipo local que sale con todo a llevarlo por delante para descontar o para empatar. Me parece que Talleres termina ganando bien. Protagonizó la mejor media hora, 20, 25, media hora para mí del campeonato. Haciendo tenencia de balón, saliendo a ser protagonista, jugando, manejando el balón dentro de todo con criterio. Además, los tres primeros goles fueron las tres llegadas en serio que tuvo Talleres. O sea, tres llegadas en serio, tres goles, efectividad, lo que le gana a un equipo. ¿Quieren que les diga otra cosa? Gimnasio Tiro tiene números impecables, espectaculares y creo que no va a pasar nada y va a clasificar sin problemas a la ronda final. Yo no lo vi jugar acá el día del 0 a 0, que vos me dijiste en la semana que lo había superado. ¿Saben que yo lo vi mejor a Central Norte el día que pierde con Talleres 4-3 que Gimnasio Tiro ayer? Para alguien que nos ha visto solamente una vez a ambos en vivo como yo. Y que ve las posiciones, ¿no? Es más, ayer a un amigo salteño con el que estaba comiendo le digo, mira Luciano, para mí, si vos me preguntás así de haberlo visto una vez a los dos, te digo, a Central Norte lo vi jugar mejor con Talleres que este mismo Gimnasio Tiro. Le faltaban algunos jugadores, los colegas locales dicen que extrañó mucho a John, que es el volante que ayer estaba suspendido y que por él jugó Rodríguez. Pero más allá de esto me parece que Talleres sacó una buena victoria, eso que había metido muchos cambios en la previa y que era una incógnita, apostó Ciali a dos pibes del club para jugar de marcadores centrales. En el primer tiempo perdieron casi siempre en el juego aéreo. En el segundo, salvo en el gol número dos de Gimnasio Tiro, que fue de cabeza del nuevo Gudiak, después sacaron casi todo, especialmente Trulls. Me parece que en el suma resta cumplieron. Lo propio que Chávez, que por ahí se complicó en un par de jugadas que tiró al córner, por ahí Santos perdió más de la cuenta en determinada situación, sobre todo cuando entró Maxi Gómez, el 15 de Gimnasio Tiro. Pero el nivel de Clusener, me parece que Villarreal Díaz comienza a ser una certeza. Nery Leyes cuando entró también colaboró y mucho. Olego, interesante, volvió a marcar un golazo. Me parece que es una victoria para marcar jurisprudencia. Para decir, Talleres es un equipo que tiene cosas para crecer, es un plantel que está buscando equipo, si no el técnico no cambiaría tanto, pero que tiene una serie de individualidades que le permiten, uno supone, me parece, si no pasa nada muy fuera de lo normal, que la proyección lo va a llevar a clasificar, no digo caminando, pero bien, como para prepararse a la ronda final, seguramente con un par de refuerzos, como para que el técnico... Carabajal, ¿cómo jugó? ¿Me lo pueden contestar después? Dale la presentación, así con los goles, no se enojan. Bueno, vamos a la presentación y los seis goles del partido en Santa. Mosaicos Hugo Paez. Calcario, graníticos, losetas. Variedad en diseños y colores. Recibimos todas las tarjetas. Mosaicos Hugo Paez. Malagueño 2100. Altura Camino San Carlos y vías del ferrocarril. Teléfono 4640101. Mejora tus comunicaciones con IPTEL. Banda Ancha. Telefonía. Centrales virtuales. 0810 268 1111. IPTEL, tu compañía telefónica por internet. Bueno, ahí está el primero de Franco Olego, golazo. Fíjense que va a buscar la pelota a Clusener. Y le queda a Olego, que la pone ahí, ¿eh? Arqueó el cuerpo, lo acomodó. Cari interna del Botín, media altura, golazo. La única vez que Botino ganó por afuera. Miren lo que hace. Cuatro defensores de gimnasia y tiro había. Era el mérito de este Clusener, ¿eh? Muy, muy. Que fue a buscar la pelota. Mirá como anticipa, gana la marca. Ah, muy bien. Cabecea de pique al suelo. Muy bien. 2 a 0 de Talleres. Acá la gran asistencia de Asensio. Define Juan Pablo Zárate, el pibe que estaba en Belgrano. ¿En Belgrano? Zárate por Zárate. Sí, estaba habilitado. Tengo la impresión que a guiar algo más podría haber hecho el arquero. Muy desarmado. Pero se lo toca justo, me parece. No sale en medio, no sale convencido. Agustín Díaz, Clusener. Pero se equivoca Rodrigo López, el ex Racing, que es el que despeja mal desde el fondo. Villarreal de una se la tira a Agustín Díaz, que lo asiste a Clusener. En este momento, Gimnasio Tiro había descontado y se venía con todo. Ahí lo vuelve en este desierto ayer. Bien, Clusener, que se saca la marca de encima. Muy bien. Ahí está Gudiak, el cabezazo de pique al suelo. Aquí iba 41, casi 42. O sea, 3 más lo que dice el árbitro, eran 7 minutos. 6, ponen 7, sí. También creo que ayer algo más podría haber hecho en el gol. Y acá es como que la acomoda y le cae justo, ¿no? Sí, acá los salteños pedían falta. Pero antes del tiro libre, había sido mérito Clusener que había aguantado una pelota y forzó que le cometieran falta y de ese tiro libre vino el cuarto para liquidar la historia. Tiene puntos a corregir el equipo. Carabajal, ¿cómo andó? Te preguntaba. Carabajal jugó de volante por izquierda por momentos. Malta, no buenas y malas. Yo creo que Carabajal tiene que jugar cerca del área. Sí, sí. Si corretea rivales de turno por la banda que fuera, hace un despliegue físico innecesario. Exacto. Si Carabajal juega cerca de Clusener o por casi media punta por afuera o si juega de enganche supuesto natural de divisiones inferiores, creo que puede rendir. Contra la banda corriendo al que sea, se lo obliga a hacer un despliegue que a lo mejor no está para eso y se lo desperdicia. Es lo que creo. Bueno, ojo que el técnico cambió. Volvió a tener la chance Botino de jugar por derecha. Yo pensé que iba a jugar Olego por izquierdo en esa posición que tantos cuestionamos y que un día debatimos acá con Cacho, con Ciale. No, jugó Carabajal y Olego jugó acompañándolo a Clusener. Me parece que Olego se ha ganado el puesto. Me parece que hoy es una de las certezas que tiene este equipo. Es titular junto a Clusener, junto a Agustín Díaz. El propio Villarreal me parece que tiene que estar. Trulls me parece que demuestra que tiene condiciones, tiene que estar. Y después hay otros puestos que están ahí a mi criterio. Yo te iba a preguntar por la defensa, justamente. Bueno, entre Chávez y Chizof, a mí me parece que potencialmente son muy buenos jugadores los dos. Hay una realidad. Chizof ha estado jugando bastante mal los últimos partidos, por eso ha perdido el puesto. Ahora el técnico le ha dado la chance a Rodrigo Chávez, que cumplió, que cumplió. Seguramente le va a dar la continuidad y una vez... Supongamos que juega de acá hasta fin de año Chávez. Después de la pretemporada, el técnico evaluará ambas cosas y decidirá uno de los dos. Santos jugó por izquierda, ¿no? Santos jugó por izquierda. Y Bassi fue el jugador del plantel que quedó al margen. Ah. Bueno, ahí también están muy parejos. Y los centrales más Zenitrul. Sí. A mí me parece que tanto los dos, sobre todo los dos por izquierda, van más de lo que hacen cuando defienden. Igual. Tengo esa impresión. Está bien. Cuando entra Maxi Gómez el 15, Santos no lo pudo parar nunca. O sea, es una de las dudas que tiene el arquero. Y en el caso de Ayer, que es un muchacho con mucho oficio, con mucha experiencia, a mí me parece que está en una etapa similar a la que le tocó vivir en su momento de Tulaim. Ojalá que no termine igual. No es mal arquero. Tiene condiciones. De hecho, ayer saca volando a la izquierda un cabezazo de agudía con el partido 1 a 0. Saca una pelota muy difícil, muy complicada. Estaba hablando del cuarto de oro inicial. Pero tengo una impresión de que no transmite seguridad. Que creo que es lo peor que le puede pasar a un arquero. No transmite seguridad. No transmite confianza. A lo mejor los compañeros dicen, no, nosotros estamos bárbaros. Es la impresión que a mí como periodista me queda desde afuera. Es más, en el entretiempo charlaba con algunos plateístas, algunos hinchas que tenía tallera en la platea ahí debajo de la cabina. Y la mayoría coincidía en eso. Yo me quedo la impresión que en el gol de Sarte algo más podría haber hecho. No sé si en el segundo el cabezazo de agudía. A mí me sorprendió que no hubiera nadie en el palo en ese cabezazo. Viste que no había nadie. Pero queda, queda muy parado el, qué sé yo, no sé. No sé si es que yo en el gol de Sarte se me toca por arriba. Porque un cabezazo digamos que hay, él ya ve que la pelota va a pegar en el piso. Qué sé yo, viste. Digamos, no es que se los come los goles. No, no, no. Pero siempre el arquero tiene que tener un recurso extremo, me parece. Bueno, es las dudas, digamos. Hoy las dos bandas, el arquero, otro de los centrales. O sea, casualmente es la defensa, me parece que es el problema. Otra vez Talleres ha protagonizado un partido de muchos goles. Talleres al... ¿Se acuerdan con el campeonato pasado hablamos de Riaño, Saez? Bueno, este año han cambiado los nombres, son Clusener o Olegos. Sí. Tiene que hacer cuatro, tres, para poder ganar. Mételo, libera también. Bueno, libera. Vuelve a tener un poder. Y encima hay muchachos todos con oficio, que conocen la categoría. A mí Clusener me encanta porque es guapísimo. Se la banca, va al frente. En el campeonato pasado tenés alguna certeza en la mitad de la cancha que no tenías. En el campeonato pasado no había tanta certeza en la mitad de la cancha de juego. El equipo era gol. Pero digamos, si vos repasabas el juego, era poquito, casi nada. Este me parece que... ¿Y cuáles son esas certezas? No, lo que vos hablabas recién de Villarreal, Agustín Díaz. Sí. Si esos gol los tenés... Es más, con Nery en el banco ahí tenés tres que... ¿Y Agustín Díaz repitió la buena intención? Digamos que... Para mí Agustín es titular indiscutido. Listo. Agustín pide la pelota, se muestra, juega, se sacrifica, se tira atrás, pone gana. Lo mandan a jugar por izquierda, va... En el caso de Carabajal de Gabriel también se sacrifica, va por izquierda, va por derecha, juega un ratito y media punta. Sí, pero lastima más pisando el área. Eso es lo que vos querés decir. Para mí es el distinto que tiene Talleres. Creo que es el que... Está bien. Es un chico que si él toma dimensión de sus condiciones puede hasta crecer. Está bien. Es más, y de Agustín Díaz tengo la imagen, por ejemplo, al igual que Navarro, que el día que salgan de Talleres, crece. Como le pasó a él, como le pasó a Bufarín, y digo a Navarro y Bufarín, y hoy dos chicos juegan en primera y de titular, uno en San Lorenzo... Y el otro en Argentino Junior, y ambos tuvieron que ir a Ferro, y Colorado tuvo que ir a Atlético Tucumán. El día que Agustín Díaz vaya a otro club, va a poder crecer. ¿Por qué digo otro club? Porque en Talleres es muy exitista la gente, es muy difícil jugar en Talleres. Y por ahí eso... Bueno, está bien lo que está diciendo, te entiendo. Pero está bueno eso, que se ponga una camiseta... Vos decís que Clusener hizo goles en todos lados, y se puso la camiseta de Talleres, y el mismo Clusener de Mar del Plata, y de, no sé, donde... Vino con su chapa de goleador y lo está demostrando. Bueno, está bueno que los jugadores... Agustín Díaz... Agustín lo demuestra. Agustín lo demuestra. Agustín lo demuestra. Mirá que ahora estuvo parado como dos meses. Sí. Porque se lesionó al principio. Está buscando el equipo. Me parece que victorias como esta hacen bien. Sirven para crecer. Tendrá que terminar quién va a jugar por izquierda. La lógica indicaría que sea Besica. Pero alterna buenas y malas. Ese es el tema. Y bueno, en este caso le tocó ir al banco, y ni siquiera jugó. Estando bien debería jugar. Debería ser título. Y buscarle lugar a Carabajas. ¿Querés seguir con el recorrido de tus viajes en el próximo bloque? Dale. Porque hiciste San Juan, Salta... Córdoba-San Juan, San Juan-Salta, Salta-Córdoba. Yo te veo en el futuro casi como haciendo un programa de turismo. Haciendo un... Yo te puedo apuntalar la parte de antes, digamos, los estadios, qué sé yo, los mismos, pero más viejos, una cosa por el estilo. Si querés, te podés llevar un poquito en eso. Estás conociendo más. Este fin de... Me sorprendió la cantidad de turistas extranjeros en Salta. Siempre hay. Pero como este fin de semana impresionó... Creo que era el mayoría. Sí, tal cual. Cantidad de gente que va a Salta realmente es impresionante. Bueno, en este programa especial donde toda la gente está recordando, como nosotros, al querido Pelado Viverti, Mauri Brito, Mariano Villamea, Carlos Caro, Matías Javier Domínguez, el querido Hugo García, colega nuestro, amigo nuestro, exintegrante de esta línea de cuatro y que conoció mucho al Pelado. También nos aporta algunos datos importantes. Hugo, muchas gracias. Miguel Ángel Garay, un excompañero del Pelado, el gringo de Arguello, Luis Rodríguez Mañasco, Jorge Santamaría. Que Jorge Santamaría nos aporta el dato... Dos datos más nos aportan de jugadores que hicieron tres goles. Velázquez de Instituto y tenía otro por acá. Milla, ¿puede ser? ¿De Defensa y Justicia? Sí, claro. Que hizo tres. Bueno. Y después, miren lo que dice este mensaje. No puedo leer al contenido de todos los mensajes, por eso nombro a las personas que escriben, porque por ahí son muy largos. Pero sí quiero nombrar a todos. Los que han escrito. Miren este de Carlos Campos. Este lo leo es cortito. Fue realmente un grosso, hablando de Viverti. Creo que su silla jamás se debería ocupar con otro periodista o personaje del fútbol. El único merecedor de suplantarlo es el pueblo futbolero. Por lo que en su lugar debería ser ocupado cada programa por una persona diferente, hincha de fútbol y con criterio. De esa manera su lugar sería ocupado por todos los hinchas del fútbol de Córdoba. Es la opinión de Carlos Campos. Quiero decirles que estamos en el cierre del año y obviamente esta línea de cuatro será línea de tres hasta que termine este 2012. Año triste, obviamente. Después veremos cómo nos reacomodamos para el año 2003. Será una decisión del grupo. Nunca han habido decisiones unipersonales. Nunca, nunca. Y eso puede dar fe a cualquiera. Siempre ha sido consensuado. Y esto, que es la decisión más dura y más triste, también será tratada igual. Cómo encararemos el año que viene en línea de cuatro. ¿Saben quién nos escribió? ¿Quién? Y lo quiero leer. Nos escribió el Kanka, el Seba Chico. Gracias por hacerlo sentir útil cada lunes. No. Nosotros hacerlo sentir útil. Él nos aportaba un montón de cosas. Por entender este jodido de corazón gigante, dice Seba. Juan, Gustavo, Fabián, nuestra familia les agradece, y a todo el equipo, la compañía y el aguante cuando tiraba esas bombas de las que ustedes se reían. Jo. Y acá hay alguien que me hace recordar la bomba. Acordate, mientras termino el mail, alguna que te hizo con Risi, con el economizador. Ah, sí. Te hizo una. Gracias. Era muy gracioso. Gracias, gracias. Para él, es el mejor programa del fútbol del mundo en la línea de cuatro. Yo les dije que la línea de cuatro era su vida hoy. Hasta siempre nos saluda la familia Viverti. Gracias, Kanka, por escribir. Y en nombre de toda tu familia. Intentaremos dignificarlo cada día. Porque este no es un homenaje al pelado. Este no es un programa que le hace un homenaje. Este es el programa de él. No sé si queda claro, ¿no? Si él trajo la idea, él es el dueño absoluto, el originario total de esta historia. Cuando empezaba ese protagonista que recordamos hace un ratito, yo le dije... Bueno, ahí te lo dijo. Claro. Era un día, lo invitan a Mendoza en un programa de televisión. Hace muchos años. Más de 15, obviamente. Lo invitan a un programa donde había periodistas y exfutbolistas y árbitros en ese momento. Independientemente de si a los que estaban ahí les gustó a todos, no me importa. Pero les gustó el formato. Entonces, cuando viene, me cuenta. O sea, que estuvo en Mendoza en un programa, hecho así, así, así. Qué lindo sería hacerlo en Córdoba. Yo le digo, pelado, tendríamos que ver dónde, porque no es fácil. En ese momento no. Y al poquito tiempo, Joe Sport sale con todo, con su señal. Y ahí es donde se produce la reunión con las autoridades del canal. Y le digo, pelado, creo que podemos llevar adelante aquella idea. Y nació Línea de Cuatro. O sea, este es el programa de él. Nos vamos con otro fragmento de protagonistas, de lo que decía en aquel programa. ¿En qué año lo grabamos? 2000 y cuando iba protagonista. El día del 100, 2003, 2004. No mucho más de ahí. No mucho más. Y miren el pelo, el mío. Y se van a dar cuenta. Con más del pelado Viverti en este día muy triste, pero que queremos recordarlo de la mejor manera. Vamos. El jugador, una aquí en la Argentina, que empecé muy joven, 17, 18 años en Huracán de Buenos Aires, del Parque Patricios. Y luego yo me voy y me venden a España con 24 años. O sea, cuando recién empieza uno a tener un poquito de experiencia para jugar como ser de volante central y más como se jugaba antes. Que un poco el volante central era el patrón del equipo. Yo recuerdo que el flaco Ratín a veces, cuando de vez en cuando estaba en la selección, y por supuesto jugaba él, porque todos fuimos suplentes de él, charlábamos con el flaco, que es una muy buena persona y tenemos una muy buena amistad. Tal es así que yo calzaba lo mismo que él, 46, y a veces a mí se me hacía costoso conseguir zapatos o botines 46. Y el flaco Ratín me llamaba de vez en cuando, me decía, Sebastián, acá tengo un par nuevo. Y el flaco siempre me decía eso. Vos sabés que en esa situación dentro del cancho, o sea, de volante central, cuando realmente ya has adquirido experiencia y podés jugar con todos los secretitos, cuando tenés 25, 26 años. Y qué razón tenía, ¿no? Porque son dos etapas totalmente distintas. La que me pasó en Huracán, y te digo que me fui de 24 años, y la otra que hice en España, que ya estaba casi maduro, le faltaba un poquito, pero a ti inclusive, por supuesto, con otra preparación física, porque aquí en la Argentina yo tenía fama, como todos los grandotes, un poco así de ser lento. Y recuerdo como anécdota, cuando yo llego al Málaga, estaba de técnico un húngaro, que había sido la figura del fútbol europeo, digamos, el más capacitado, era el descubridor de nuevas tácticas y demás, que había sido el técnico de la selección húngara, y había sido técnico del Hombet. El Hombet es un tradicional equipo húngaro, donde jugaba Idecutti, Vosic, Kosic, Puskas. Y este hombre de grande viene de España, un poco exilado. ¿Cómo se llamaba este hombre? Genos Kalmar. Que después te voy a contar una cosita muy rapidísimo. Y llenos Kalmar, recuerdo que apenas llego fichado, como dicen ellos, me hace desnudar, me pesa, porque me estaba revisando el médico. Y me dice, no, no puede ser, usted pesa 86 kilos. Sí, sí. Le digo, no, no, yo juego con 86, si no, no juego. Y un poco medio me enojé, como, no, 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 dice, usted va a bajar hasta 79, 80. Y un poco me convenció. Y me hicieron un tipo de trabajo que sí, a los dos meses estaba en 79, 80. Y nunca jugué tan bien en mi vida con ese peso. Chau!